Cómo pagarte lo que has hecho en darme una vida plena es difícil de entender Hoy puedo tocar tu rostro, te puedo llenar de besos, algo que ya se me fue Cuando escuchaba las palabras de gente que te rodeaba, que triste era mi sentir Desde tu vientre te escuchaba y por piedad te suplicaba que no me quería morir Trascurrió el tiempo y el silencio, yo esperaba con paciencia volver a escuchar tu voz Poder un día decir tu nombre mirándote a los ojos, esa era mi ilusión Cuando escuchaba las palabras de gente que te rodeaba, que triste era mi sentir Desde tu vientre te escuchaba y por piedad te suplicaba que no me quería morir Cuando escuchaba las palabras de gente que te rodeaba, que triste era mi sentir Desde tu vientre te escuchaba y por piedad te suplicaba que no me quería morir Dicían que no había remedio, que en tu vientre ya había muerto, ya no había nada que hacer Desde tu vientre te escuchaba y por piedad te suplicaba que no me quería morir Desde tu vientre te escuchaba y por piedad te suplicaba que no me quería morir Como agradezco que a mi vida te aferraras, por eso te amo mamá